No me hagas caso, baby Nuestro amor es en mi piel Toma que interrumpa dejarnos con mi amor Si a la ropa quiere encontrarnos Aunque me pierda por el camino Yo siempre vuelvo a chocar contigo Recalculando ¿Vos ves el moreno a poner de ropa? Bueno, si ella se siente a gusto Es de rica No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 y y y y y y y y